Buenas a todos chicos y chicas también más esta vez de Resident Evil 2 Remake Si se acuerdan en el capítulo anterior no habíamos quedado después de haber puesto las tres medallones No tener munición de la escopeta y varias cosas más Y he dejado varias cosas como el cortacadena y los tablones en un baúl antes de empezar Y ahora si vamos a ver si se acuerdan que habíamos llegado hasta acá y eso Así que vamos a bajar a ver que hay Espero que está abierto Está abierto por favor Un subterráneo Eso es, nuestra salida Teniente Branagh Marvin Hora de irnos Marvin Tiene que ir ya a un hospital No, no, yo Sálvate Vamos, podemos... Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje... Ya es muy tarde No entiendo, Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Confío en ti No me mueve aquí No me mueve aquí No entiendo No entiendo No te fallaré Marvin Marvin Y en este momento nos damos cuenta que probablemente Marvin se convirtió en un zombie y nos va a matar cuando tengamos que volver a subir Genial Si es que volvemos a subir, obviamente Se la segura Acá necesito una manivela para girar esto Y acá tengo una sola segura con una máquina de escribir todo Ok Vamos a ver Y tengo pólvora por acá Tengo polvo de calidad amarilla para hacer munición de escopeta Pero no creo que la necesite Voy a empezar a descartar objetos como esto y esto Aparece como que ya lo puedo descartar Así que descartar Y descartar Así tengo más espacio Aunque no sé si el inventario del cofre se termina vaciando Así que Guardo la pólvora y la planta Y esta lo muevo acá Perfecto Y... ¿Qué más? A ver Mapa Esto tiene una máquina de escribir Un baúl de objetos Y ranura en forma de T Ok Munición De escopeta Vamos Ya tengo balita de escopeta Ahorrar la máxima munición de escopeta posible Si no quiero perder la partida Voy a guardar en esta acá Ahí está Guardando Perfecto Y vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? El sensor funciona al menos Es un punto a favor Bajando Espero Lo único que espero Es no encontrarme con perros En este juego Aunque sé que probablemente Me lo vaya a encontrar Y voy a Voy a empezar a sufrir Como un desgraciado Cuando me encuentro a los perros Pero espero que no sea pronto Espero que quede mucho para eso Así que a ver Hola ¿Puedo seguir bajando? Escaleras subterráneas Acá tiene que haber algo Hola Me dan Granada de mano Equipo de enemidor por usarla Elimina a todos los enemigos En su radio de acción Prepare a lanzar Voy a dejarles para contraatacar Cuando un enemigo te atrape Pero su efectividad se verá relucida Ok Yo tengo la granada de Estregadora para Para este caso Lo que está bien Eso está abierto No, está cerrado Y acá me queda algo más A revisar Vamos ¿Qué me queda por acá? Acá nada Por acá encontré la granada ¿Y qué? ¿Algo más? Acá ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué hay adentro? ¿Radios? Hay una radio Y algo más ¿No? ¿Una mira puede ser? No sé qué es eso Bueno Ponete una llave Así que Adiosito Espero no encontrarme Con quien Espero que no me vaya a encontrar En esta habitación A ver Ah Está Creo que Creo que era William William Birkin Está acá arriba ¿No? Me lo voy a encontrar En una sala así ¿No? Espero que traiga Porque no te voy a copiar Con él muy pronto Porque me va a matar Vamos Corriendo Corre desgraciado A ver Acá hay un objeto 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 Estás por acá Ahora estás lindo Objeto Está ahí Un objeto En esta habitación Que sé que está En esta habitación Pero no sé dónde Objeto Objeto Estás acá No ¿Y acá? Tampoco No sé dónde está el objeto Ok Supongo que está buggeado Esto porque no hay ningún objeto Estoy jodido ¿No? ¿Qué hay acá? Nada Ok Tengo que llegar Hasta la sala Esta es la sala de máquinas Bueno Y por acá puedo pasar Pero tengo que mantener ¿No? Sí Vamos Vamos León Con tu fuerza De León Vamos a ver Hola Oh oh Corre desgraciado León Corre A ver ¿Por dónde me voy? Ah no Lo tengo que matar Perfecto Y no tengo magnum Qué bien Qué bien Ah Corre Corre León Como un desgraciado Como loco Que te va a matar William Cuando te agarre Plantas Y munición Ok Y no hay nada más acá Tengo que matar A William A William ¿No? ¿Dónde está William? William Ahí va Corre Oh oh Tomá eso ¿Querés más? Tomá Oh oh No vas a matarlo No vas a matarlo en la vida León Lo sabés Se abrió el ojo ahí Ahí va Pero León ¿Por qué le pegás a la cabeza? Pegále al ojo Corre León Corre Corre León Como un desgraciado Ahí viene Corre Corre Está muy cerca Corre León Ahí tiene No sé si Vamos a ver cuánto sirve la escopeta acá Ahí tiene Corre León Corre Tomá No Corre León Tomá eso No se muere nunca este Moriste Corre León No Uy 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 Ya está ¿Te cansaste de perseguirme? No No se cansó Corre No Aunque tengo granada de fragmentación Ahora que me di cuenta Que no me acuerdo Cómo en cuál se cambiaban Con cuál cambiaba la granada de fragmentación Que no me acuerdo Acá nos podía cambiar las de acá Sí, equipar Ahí está Está ahí, ¿no? Hola ¿Qué? Saca arriba Le tengo que agarrar la planta No Au Corre León Corre Ahí tiene Ya está ¿Estás feliz o querés más? Tengo otra Ahí está, ¿no? ¿Feliz? ¿Querés más? Aleluya Muchas gracias Quien estaba allá arriba Por tirarme la escalera ahora Pero muchas gracias Tengo una planta allá Personas que me observan Muchas gracias Por quedarme en la escalera Después de que me haya encargado De William Muchísimas gracias Bueno, a mí no me voy a llevar la planta Combinar objetos Ya sé combinar objetos Sí, sé combinar objetos Y le doy a examinar Ahí está Me pegó una vez Y una sola vez Y gasté todas las balas que tenía Gasté dos granadas de fragmentación Todas las balas Y no tengo más munición De escopeta Ni de nada Acá ya nos queda munición Y me queda Vigilar Revisar la otra punta Vamos a ver Que lag Mante esta parte Cuando miro para algunos lados Allá hay munición Munición Te extraño Munición Y una plantita Bueno, al menos Ya tengo muchas Muchas plantas Y si encuentro pólvora Genial Y no hay más Bueno ¿Cuánta munición tengo? 52 Gasté tres balas de escopeta Munición de pistola Pero la recuperé Así que Not bad Not bad Vamos Subiendo esta escalerita Ahora es cuando aparece alguien acá Y me pego un tiro en la cabeza Y me muero, ¿no? Y me queda algo en esta sola acá Me queda algo, ¿no? Hola No, no hay un cadáver Es como la última vez Más plantas Tengo que llevar a un baúl Pero no puedo volver por acá Porque rompió todo el camino Así que A seguir avanzando A encontrar un baúl Y aguantar Cuando encuentro un baúl Las cosas que voy a guardar Las de cosas que voy a tener Muchas plantas Mucha vida Una palanca ¿Por qué no la giro? Qué malo ¿Qué puede pasar? Vamos a ver Ah, era obvio Había que moverla Hola Acá no hay nada Ahí viene ¡Cruza ahora! ¡Cruza ahora! ¡Pero cruza ahora! Ahí está Ahora cuando se cae Me mato, ¿no? Y no queda nada Voy abriendo los mavos Porque en los anteriores Era muy Había que sí o sí Buscar cosas para sobrevivir Munición y cosas así Así que Hola No hay nada ¡Otra mochila! ¡Bien! Ya tengo más espacio Ya estoy más feliz Ya puedo llevar más objetos Voy a dejar Voy a dejar Estas dos plantas Esto Y voy a hacer munición De pistola ¿No? Voy a hacer munición De pistola Probablemente Porque es lo que vaya a necesitar Ahí está Combinar con esto Y voy a guardar La partida acá ¿Qué pelea más épica Fue contra William? Y seguramente Llevo menos de 10 minutos No Llevo 13 minutos Pensé que llevaba menos Así que Vamos a seguir Vamos No me queda nada acá Solo tengo unas escaleras Que me van a matar ¿No? Tengo que admitir Que pensé que encontraría Primero a los perros Antes de que a William Pero parece que no Llegamos a la salida Parece Saben que hay que abrir La reja y ya está Vamos ¿What? Que escuché un perro Espero que no Y para salir Necesito una tarjeta De acceso Vaya Requiere tarjeta ¿Qué puede ser? Suéltame 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 Hey ¿Quién eres? Cuidado Bájala FBI Lo siento Gracias El perro más padre de su historia Me sorprende que hayas llegado aquí FBI? Que está pasando? Lo siento, es información confidencial A donde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Esta es Hada, no? O me parece a mi solamente Bueno, antes de seguir avanzando Que voy a hacer? Buscar objetos El perro que requirió Tres balazos en la cabeza para morir Típico Esta puerta está abierta No, está cerrada Y esta puerta de ahí está abierta, no? Ok Hola Si, esta puerta está abierta Pero me lleva Un lugar con más puertas Eh, ok No me van a dar municiones En serio Aunque sean Aunque sean 15 millones de balas de escopeta No me van a dar Eh, je, je Se escuchan disparos por allá Por lo que supongo que voy a ir No, no hay ningún objeto Mira, a veces cae un 15 millones de objetos Supongo que solamente el lector de tarjeta Y es capaz y gana Recortará el juego Ah, vamos a ver Eh, por acá no hay nada Hada Estás por acá Me vas a matar cuando me veas Un suave que probablemente se vaya a levantar Y, what the fuck Eh, ok Primero voy por acá Eh, ah, como Ah, bueno Iba a decir ¿Por qué no hay nada? Pero encontré municiones Estoy feliz ya ¿Y hay un diario acá? ¿O, what? Esto acá Más para la comisaría Pues si no hay nada Dice que está Ah, no, que está al otro lado Acá está Más para la comisaría Esta acá Y tengo acá La sala de tiro Comedor La morgue Celdas Y ya está Ok Voy a ir por el lugar En el que En el que más peligroso parece Si te levantaste Pega un tiro ¿Me escuchó? Ok Ah, qué susto Me dio Se escuchó Y yo casi Y casi me dio un infarto En esta puerta ¿Qué le has dado cuenta Que está cerrada? Como sabía Y eso ahí No sé qué es Una Una manguera Hola zombies Hola zombie ¿Te abro? A que si te abro Me vas a comer, ¿no? Y no hay nada ahí Y acá Tampoco Y está cerrado Supongo que todas las saldas Están cerradas Voy a avanzar por acá Despacito Acá no hay nadie Acá tampoco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta Que voy pasando nomás? A ver zombie acá En una esquina, ¿no? No No, no, no Uy, menos mal Porque esto creo que es para abrir toda la celda Y yo estaba diciendo No la abras, Leo No la abras Y que iba a hacerle Y iba a abrir igual Está cerrado Otro zombie ahí No Ahí Sí Y acá Hola Por fin Un ser humano Hola humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias No Salvo que te envíe Irons Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enterró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh Hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Ah Mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Dios mío ¿Quién va? Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como Ben ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Me llamo Eina Supongo que trato hecho Oh, eso fue muy WTF Parecía una mano de allá arriba De color negro Y le rompí la cabeza ¿Cómo es posible? Y lo mataron ¿No te diste cuenta? Adiós, me voy Erra Esto ya Creo que ya sepa Que esta manivela Para el cosito Al principio Está el cofre Alejado de todas las celdas Y despacito Paso por acá Vamos, corre, Leon Te levantaste O no te levantaste Ni se te ocurra Me escuchó Porque si se levanta Me va a dar miedo Adiós Cerrale la puerta Porque hay que cositar Mejor prevenir Que curar Y Cerra Wow, que lag Que me aparece acá Eh ¿Cuánto tiempo llevo? 22 minutos Ok Quiero encontrar una máquina De escribir, por favor Quiero escribir mi partida Aquí, ¿sí? Vamos a ver ¿Y qué hay en esta puerta de aquí? Vamos a ver Hola Hola Zombies No quiero ser No quiero ser malo Pero no quiero morir Una perrera Acá no voy Una sala de tiro Prefiero acá seguramente Y munición Despacito Hola Ok, acá Una puerta cerrada Supongo que está cerrada Muchas puertas Hola Y Sí, que está cerrada Por la lucecita Lo predije Vamos a ver Hola Zombies No aparezcan Soco la escopeta Pero no tengo munición Para parecer más pro Pero no Acá Eliminación del equipo Objetivo a eliminar Llave del código patrulla 7439 Detalle Llave torcida No se puede usar Pero aún Puede abrir El maletrio Y las puertas Del coche Con los botones Ok Tengo que encontrar Una llave parece Una caja Oh Qué bueno Qué bien La puedo examinar ¿Qué hay adentro? Caja ojalá Hay algo adentro Abrila ¿Qué hay adentro? Llave Una llave gastada Ok Examinar Llave del coche La llave de contacto Con el coche La hoja está torcida Puede abrir las puertas Y el maletero Pero no puede abrir El No puede encender el auto Un mensaje de Mr. Rackon ¿Cómo va eso, Peque? Soy con vuestro colega Del show de Rackon City Encantado Hoy quiero hablaros De algo muy importante Para mí ¿Conocéis los populares Muñecos de Mr. Rackon? ¿No? Muy bien He oído Que algunos chicos Tradizos Lo usan Para prácticas de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos No harían No harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el show Ok O sea Agarraba muñequitos Del show Y los ponían acá ¿No? Para practicar Oh Necesito otra llave más Y eso está abierto Que me lleva Al salón de tiro Hola Eh Voy a entrar después Porque acá se van a levantar ¿No? Cerra Cerra Me siento más seguro Con la puerta cerrada Y acá Aparte de eso Queda algo más acá seguramente A ver Mover Acá no Ahí tampoco Tiene que quedar algo Por acá No Nada Nada ¿Por qué nada? Si tiene que haber un objeto acá No entiendo ¿Por qué me dicen que no hay nada? Si tiene que haber un objeto A ver si más cerca aparece un objeto No sé Acá no hay nada Acá no hay nada Ahí Ahí hay algo ¿Qué es eso? No veo Tengo algo allá Creo que eso se puede usar ¿No? Después hay dos zombies Que se van a levantar Y ya está Espero que no se levanten Y si se levantan Me van a joder la vida Hola Están muertos Pero muertos muertos No muertos de No muertos de zombies Muertos de escopeta Cuatro balas Bueno Al menos un cargador me dieron Ahí está ese zombie ahí Pero quiero ver ¿Qué es eso ahí? Ah no es nada Le puedo pegar un tiro ¿no? Para levantarlo Sí No sé Qué es lo que hacía eso Pero espero que Que nada Que nada que influya mucho En la historia Así que vámonos ya Adiós Espero que nunca se levanten Adiós Cerra Eso me da mala espina Vamos a ver Esto está cerrado Y me queda la perrera En la que va a estar llena de perros ¿No? Corre Vamos a la perrera Bien No Primero vamos al auto Que es más seguro No sé cuál de todos es Un auto de policía Debería ser Supongo yo No vais a ser un auto normal Este acá no Este tampoco Este tampoco Pero cuál es Este acá Eh no No sé cuál es el auto Que me dicen Este auto ¿Cuál auto? Acá están las escaleras No Las escaleras están allá Esta ya es para un auto ¿Cuál de todos? Esta acá ¿Al fitito? No ¿Al camión de los SWAT? No ¿Este auto acá? Decime que sí No tampoco ¡Pues no es ninguno! Me revisé todos los autos Y no es ninguno Ya está Ya Me aburre de buscar Vamos a seguir Quiero encontrar Quiero encontrar una máquina De escribir Es tanto pedir Tengo miedo Porque hay perros Seguramente Muy probablemente Una planta de color lila Ah no Un azul Esto es para los venenos ¿No? Sí La combino con esta Y ya tengo una hierba Máxima Perros Hola Vengo a matarlos Hola perros Acá hay objetos Y tengo esto Que me lleva el amor Y en la que probablemente Haya algo que necesite Hola No sé si ir con la escopeta O ir con la pistola No sé con qué Me siento más seguro La verdad Más munición De alta calidad Y solamente Queda llegar Hasta el otro lado Ah está encerrado Genial Ah está todo encerrado Bueno Perfecto Corleón La cierta No hay nada Corleón Hola No ven estos cositos Acá para que pasen perros O me parece a mí No más Y espero que no Por allá no puedo pasar Y acá ¿Qué hay? Una persona que se va a convertir Bueno Que ya se va a levantar Me da Informe autovía No sé cuánto Nombre del fallecido Justin Houson Hombre Observaciones Eh Ok Cosas que no hacen falta Para leer Ok Eh Acá no hay nada Acá tampoco No hay nada Es que no hay nada Ok Tengo que abrir Una de estas Sí Acá Despacito No hay nada Acá Hay uno No te vayas a levantar ¿Qué tenés? A ver Ah La llave Que necesito No Corre león Corre como un desgraciado Adiós Cerrale Perfecto Estoy acá a salvo ¿No? La Me queda algo en la morgue Pero no tengo ganas De empezar a morir Esta puerta Creo que la podía abrir No acuerdo Ah no Esta puerta la puedo abrir En la sala de tiro Y sí Puedo ir hasta allá Adiós Corre león Ustedes no van a salir ¿Me escucharon? Adiós Corre Corre león La verdad está Ah está acá arriba Vamos león Que casi te comen Hay zombies No sé dónde Pero escuché zombies Ah Se levantaron los de acá ¿No? Hola Sí Lo sabía Tomá ¿Cómo no le di? Saco la escopeta Viene que pasar varias veces por acá Así que Muerto Le reventé la cabeza Y a vos también Perfecto ¿No? No se tendría que levantar En mucho tiempo Así que Pasá por acá Adiós Una planta Y acá no hay nada Ah ok Rollo de película Bien Y acá esto ¿Qué necesito? Eh La taquilla 3 P3 No sé cuál es ¿Qué es eso? Y no queda nada más ¿En serio no me sirvió para nada? Pero la llave me sigue sirviendo ¿No? Sí Obviamente me sigue sirviendo la llave Examinar Llave del diamante Perfecto Vamos a ver Me pregunto para qué va a servir esta llave Puerta cerrada Ah Acá tengo una El celadero no puedo ir Hay otra puerta cerrada con el diamante ¿No? O no Estoy en la comisaría otra vez Subterráneo Ah Puedo llegar hasta acá ¿No? ¿O no? Eh No Pisos Cambié de planta Acá está Yo llegué hasta acá ¿No? Eh Hay muchas cosas A ti perdidísimo No solo tengo que ir Sinceramente Eh No sé si tengo que volver Si tengo que quedarme por acá Ok Este auto no es ninguno Del que tengo que usar la llave Y la tarjeta está Que tengo que encontrar Para abrir el general Para abrir el cozo ya Bajar puedo ¿No? Por acá Sí Baja Leon Baja Y busqué una máquina de escribir Para guardar la partida Vamos Máquina de escribir por acá Acá hay una máquina de escribir Y llevo aproximadamente 32 minutos Así que voy a terminar acá Guarda la partida Leon Guarda la partida Eh En esta acá No antes de guardar Quiero guardar objetos Voy a guardar Eh Esta planta roja Eh Esta pólvora Eh El rollo de película Y no sé que más guardar De estas cosas Así que La manivela No sé si yo me la guardar La voy a guardar No La voy a llevar Eh Voy a guardar En el 6 Guarda el progreso Por favor Ahí está Y voy a despedir Y bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Recordar Dar like Comenten Compartir Para no perder Ningún video Acá os quiero Les mando Un abrazo Y nos vemos en el siguiente Gameplay Como les voy a decir Así que Bye bye Who Who Un abrazo